¿Qué pasa? Ah, nada. Decía que de sus cuatro hermanos ninguno es tan rincelde. ¿Sabes que el otro día se subió un árbol? Casi se me rompe el alma. Se quedó sin dos dientes. ¡Ay, ay, ay! Y aquel de sus cuatro hermanos es el mar de... ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Vanité? ¡Ahora maleté por acá! ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Hay ganita! ¡Ay! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias, gracias! ¡Yo sabí como me fajen los tíxeles! ¿Cómo hemos pasado? ¡Ay, qué cosa! A ver, voy a ver. Mirá la imagen, mirá la imagen. ¿Quién molesta con el teléfono? ¿No ve que estoy perpetuando mi imagen para la posteridad? Mirá. ¡Con tanto viaje! ¡Qué manera de acumular mi hija! ¿Cuánta gente tomando sol? ¡Ay, qué cosa! ¡Oh, hemos llegado con la Armada Invencible! A ver, a estacionar. ¿A quién represento? ¡Por supuesto! Estas tierras pertenecen al rey. Sí, al rey de España, por supuesto. ¿Y tú? ¿Ya tienes la nacionalidad española? ¡Ah! Cállalo, jamás. No musicalíceme el momento. En nombre del rey de España, vengo a reclamar estas tierras. ¡Ah! A ver, ahora sí. De completo, de corrido. En nombre del rey de España, ¿quién molesta? Tomándote aquí en la sala. ¡Gaita! ¡Gaita! ¡Oh! ¿Tú quién eres? ¡Ah! Pues, escucha, ¿cómo resolveremos esta controversia? ¡Ja! Sí, ya sé. Te desafío un maromano, señor Gano. ¡No, no será! ¡Te olvidas estas mancochadas de revolución! ¡Y reconoceis los derechos del rey! ¡Y si nosotros ganamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, son cómplices! ¡Por si acaso! ¡Pum! No, no, perdóname, perdóname. ¿Estás ahogando? ¿Estás fiel? Sí, ya estoy bien, ya estoy bien, no te preocupes. En España lo solucionamos de otra manera. Escúchame, ¿qué te decía? ¿Qué te estabas ahogando? ¿Querías ahogarte de vuelta? No, no, no. Escúchame. ¿Qué decía? Que se olviden de la revolución y reconozcáis los derechos del rey. Ah, bueno, ¿y si yo gano? No voy a hacer de vuelta la risa que me atoran. Sí. Lo que queráis, total, no ganaréis. ¡Ja! Porque vos no conocés este... ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿No ves que los íteres no podemos hacer, hijera? ¡Mierda! ¡Oh, cierto! ¿Qué es la llevo este? ¡Pérate, espérate! Se me ocurre algo, espérate, espérate. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Venga! ¡Sí! ¡Mierda! Mirá, mirá, mirá. ¿Sabés que lo resolvemos? ¿Sabés cómo? ¡Mirá que te como, hermano, eh! ¡Mirá que te como, eh! ¡Mirá que te como! ¡Mirá que te como! ¡Mirá, mirá que te como, hermano! ¡Mirá que te como, hermano, eh! ¡Mirá que te como, hermano, eh! ¡Cosé, cosé... ¡Has hecho trampa! ¡Eso estaba preparado! ¡Esta ha hecho trampa! ¡Tú has hecho trampa! ¡Esa pelota tenía nuestro remoto! ¿Qué pasa? ¿De qué nacionalidad es este referido? ¡Aguena! ¡Oh! ¡Está comprado! ¡Está comprado! ¡Hijos nuestros! ¡Hijos nuestros! ¡Hijos nuestros! ¡Pero si ganamos nosotros! ¡Me callo la boca! ¡Venga! Iluminan el histórico convento Tras los muros Sordo ruido Oír se deja De corceres y de aceros Son las muestras Que preparan San Martín Para luchar en San Lorenzo El cariño El estridente Sonó Y la voz del Gran Jefe A la carga Otero ¡Avanza el enjebre! ¡Venga! ¡Avanza el enjebre! ¡Avanza el enjebre! ¡Chao! 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 ¡En general! ¡Escuche! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Chao! ¡Con este pueblo vamos a marchar y vamos a hacer que nuestra patria sea independiente, libre y tenga derechos justos para todos y todas! ¡Chao! ¡Chao! ¡Seamos libres que la verdad es por tal agua! ¡Suena el clarín! ¡Suena el tambor! ¡Esa es la historia que más me gustó! ¡Suena el clarín! ¡Suena el tambor! ¡Esa es la historia que más me gustó! ¡La del valor y de la fe! ¡Un correntino llamado José! ¡La del valor y de la fe! ¡Un correntino llamado José! ¡Gracias! 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 ¡Público! ¡Gracias! ¡Y esta victoria no hubiera sido posible sin la participación del pueblo! ¡Que acompañó la lucha! ¡Que acompañó la lucha! ¡Los soldados que están en esterna a defender la matria! ¡Criollos, esclavos, vestidos e indios! ¡Y las mujeres como Macacha Güemes, Remedios del Valle, Juana Azuluy! ¡Y mujeres anónimas! ¡No siempre asombradas! ¡Pero fundamentales para estos logros! ¡Gracias a todos y todas! ¡Ejemplos vigentes de la defensa de nuestra libertad y de nuestros derechos! ¡Chao! ¡Suena el clarín! ¡Suena el tambor! ¡Esa es la historia que más me gustó! ¡Fuera el clarín! ¡Fuera el tambor! ¡Esa es la historia que más me gustó! ¡Fuera el clarín! ¡Fuera el tambor! ¡Fuera el clarín! 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 ¡Fuera el Gracias, 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 gracias. Muchas gracias, muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Y bueno, ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.